Tremendo spoiler sobre la isla de las tentaciones, mientras esperamos que llegue el lunes para ver ese desmayo de Elena, la hoguera de David con su suegra y una hoguera de confrontación que sin duda pedirá Elena. Desde el perfil de la cuernis, ya desvela pistas sobre el final de David y Elena. Según varias ubicaciones en el mismo sitio, David estaría conociendo a su tentadora María, confirmando así que de la isla sale sin Elena de la mano. Por su parte, Elena, tras pasarlo mal todos estos meses, parece que se vuelve a ilusionar con un futbolista. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.